Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Hoy jugaremos a bodas en la playa Le vamos a dar play para comenzar Ok, aquí escogeremos que va a llevar ella en la cabeza Ok, le probaremos todos a ver cual le queda mejor Ok, bueno, yo escogí este Ahora escogeremos el color y el peinado que va a usar Y escogeré el que mejor se le vea Le voy a probar todos para ver cual se le ve mejor Y luego escogeré uno de todos Ok, me gusta este, perfecto Ahora escogeré el vestido Aquí le vamos a dar a la flecha Para probar todos los que salen en exhibición Ok, continuamos Relativamente, pues debería ser blanco Entonces escogeré uno Este no me gusta Ok, continuo Este se ve bonito Pero vamos a ver que otros modelos hay Este también me gusta Este no Feo Este tampoco Sigo A ver Cuales modelos más hay Para escoger uno Este no me gusta Y poder aquí Volvemos a empezar Y yo escogí este Ok, ahora Voy a escoger Los zapatos Que va a llevar Para la boda Ok Pues con el vestido tan largo Realmente pues No se ve Ninguno Pero yo le escogeré Este Ahora Escogeré el buque Que llevará Para lanzarlo Y vamos a ver De todos Cual se le ve mejor Este relativamente Me parece más bonito Pero Vamos a ver Le pondré todos los que hay Y me quedaré Me quedaré con este Y ahora Escogeré un monedero Estos no combinan Este tampoco Este sí Pero Pues La idea es Ver cómo se le ven todos Ok Y ahora Los accesorios Primero Los arcillos ¿Sí? Cual se le ve mejor Que le combine Ok Este no quiere agarrar Bueno Seguiré al sigue Al que Sigue Ok Estos son los que me gustan Y ahora Escogeré El collar ¿Sí? Ya casi terminamos Me gusta No sé qué pasa aquí Y Yo escogeré Este Bueno amiguitos Así ha quedado el juego Recuerde siempre Visitar Juegos.net Hasta la próxima